Muy buenas tardes a todos. Muchas noticias importantes y de primera tenemos hoy en torno a los premios El Soberano. Y es que el presidente de la cervecería nacional dominicana, Franklin León, destacó la importancia de este premio, ya que genera unos 1.200 empleos. Más dijo que la internacionalización del soberano se debe gracias a la transmisión que se hace a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Unos 1.200 empleos se han generado alrededor del premio Soberano, sin contar aquellas que ofrecen trabajos operativos a través de terceros. Así lo destacó el presidente de la cervecería nacional dominicana, Franklin León, quien habló de la importancia del soberano para el desarrollo nacional. Son numerosos y variados los puestos de trabajo que se crean antes, durante y después de este espectáculo, para los cuales han sido seleccionados con mucha dedicación y esmero, en base a las aptitudes requeridas para los mismos por el señor René Brea y su equipo de producción. En un encuentro con la prensa, León hizo saber que gracias a la internacionalización que ha logrado premios Soberano a través de Telemicro Internacional, han llegado a otros mercados y se han posicionado como una de las premiaciones más esperadas, gracias a la transmisión que se hace para todo el país por Telemicro Canal 5 y para Estados Unidos y Latinoamérica por Telemicro Internacional. Definitivamente el Soberano se ha internacionalizado con el reparto de Telemicro que se ha hecho posible que la imagen del evento pues llegue a países como Estados Unidos y algunos no han comentado que algunos se ven inclusive en las islas. O sea que el evento se ha internacionalizado gracias a la transmisión y el esfuerzo que ha hecho Telemicro de hacerlo. El año pasado, luego de finalizado el evento, pues nosotros recibimos muchísimo feedback de personas, de compañías, que estaban inclusive interesadas, posiblemente promocionarse dentro por el hecho de que ya el evento estaba internacionalizado. En otro orden, Alex Pinto, gerente de mercadeo de cervecería, destacó que se trabaja en conjunto con Acroarte para posicionar el nombre del Soberano en el mercado y que las encuestas indican que van por muy buen camino. Para ayudar a fijar el nombre de la marca en los consumidores, las últimas encuestas que hemos tenido dicen que estamos obviamente en proceso de maturación, amadurecimiento del proceso del nombre, pero el nombre ya caló a la gente, ya llegó a la gente y la gente ya empieza a nombrar el premio como el nombre del premio de Telemicro. En cuanto a la producción, René Brea, productor artístico del premio, señaló el gran equipo que conforma la producción, integrado por técnicos, artistas, bailarines y talentos, y anunció en la gala la actuación de la Sinfónica Juvenil que dirige Dante Cucurulo. Franklin León recordó que cervecería está comprometida con el desarrollo social del país y honra el compromiso realizando aportes determinantes a diferentes áreas, así como el matrimonio que tiene con Acroarte, el cual cumple 25 años y anunció que seguirá para siempre. Premios Soberano se realizará el 9 de abril en el Teatro Nacional. Y hasta aquí las informaciones en el mundo del arte y el espectáculo. Soy Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro.